Muy bien, Alexia, estaremos muy pendientes para ver este fenómeno natural. Vamos a ver ahora la entrevista de Federico Lamón. Él conversó con el embajador de Azerbaiyán en México. Entrevistas. Desafortunadamente encontramos en una situación que encontramos una otra agresión militar de Armenia y violando flagrante derecho internacional, derecho internacional humanitario en los territorios ocupados de Azerbaiyán. Son regiones de Nagorno-Karabaj de Azerbaiyán y siete otras regiones adyacentes. Sí, es ya 30 años que Azerbaiyán sufre de una ocupación militar y agresión extranjera de Armenia. 20% de sus territorios están bajo ocupación armenia y un millón, es 10% de población total pública de Azerbaiyán, son expulsados de estos territorios, étnicamente limpiados de estos territorios. Y ahora encontramos otra ofensiva, otra agresión armenia y Azerbaiyán y nuestras fuerzas armadas ahora luchan, combaten para garantizar seguridad de su gente, de gente azerbaiana. Ayer se reunió a puertas cerradas el Consejo de Seguridad para deliberar en este tema de Nagorno-Karabaj. Señor embajador, ¿podría mencionarnos qué y cuántas son las resoluciones que ha emitido este órgano? Sí, de hecho hace más de 26 años que no sostuvieron una reunión en el Consejo de Seguridad sobre este tema y ahora vemos un resultado de eso. Pero hay cuatro resoluciones de 1993 de Naciones Unidas, de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que exigen a Armenia inmediatamente incondicional liberación de los territorios azerbaiyanos y regreso de los displazados azerbaiyanos, un millón de displazados a sus hogares. Hace unos días el presidente Aliyev advertía en su mensaje a la Asamblea General de Naciones Unidas sobre una posible embestida de Armenia contra azerbaiyan. ¿A qué se refería el presidente Aliyev, señor embajador? Sí, de hecho, en los últimos dos años con el gobierno del señor Pashinyan, el primer ministro Pashinyan, Armenia, su postura está más agresiva y empezaron unas agresiones, una postpostura que niega, que destruye y socava negociaciones en el marco del grupo de Minsk. Y ahora quieren cambiar esencia y formato de las negociaciones, entonces totalmente, socavando todo el proceso de paz. Más han tomado acciones provocativas, como en julio de este año, un ataque de prueba, como lo llamamos, y ahora otra agresión. Gracias por esta intervención, señor embajador. Muchas gracias. Gracias.